Música Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Música Acción Social y el Servicio Local organizaron conjuntamente una capacitación destinada a efectores de nuestra ciudad, la cual se realizó en las instalaciones del Honorable Consejo Deliberante. Bueno, desde el área de Acción Social organizamos conjuntamente con el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, la visita de las integrantes del Servicio Zonal que tienen sede en Dolores y nos reunimos, fueron convocados los efectores de nuestra ciudad para poder aunar criterios sobre el protocolo de intervención. La idea de este encuentro era generar nuevas intervenciones de corresponsabilidad entre todos los efectores de la ciudad para promover y proteger los derechos del niño. Estuvieron presentes efectores de educación, justicia, iglesias evangélicas, el grupo Envión, Centro de Día y muchos más. Todo esto para mejorar nuestras intervenciones. Bueno, nosotras vinimos por invitación de los chicos justamente y nuestra idea es sobre todo fortalecer lo que tiene que ver con trabajo en red, con el trabajo en equipo, transdisciplinario y empezar a afianzar también la labor del Servicio Local que como este equipo está recientemente conformado, venimos desde el 2007 trabajando y también con estas visitas a territorio tratamos de fortalecer y seguir construyendo lo que es el sistema de promoción y protección. Por ahí desde el intercambio con todos los actores que intervienen en los diferentes casos de vulneración de derechos, la idea es aceitar la comunicación como para poder optimizar después los resultados en el marco del abordaje. Nosotros estamos agradecidos que nos hayan convocado, este es el principio de una serie de charlas, bueno hemos por ahí han sido citados a Dolores, hemos tenido, pero la primera es que venimos con este nuevo equipo a acompañarlos a este tipo de reuniones que bueno tendrán que hacerse más seguido pero que bueno es el principio. Bueno, en cuanto a la capacitación se mandó una lista de temas donde para poder esto que decíamos afianzar las intervenciones y poder intervenir mejor en territorio y también dar las incumbencias del servicio local, qué nos compete, qué no nos compete y empezar a trabajar de lo que son los protocolos de intervención, ya sea de educación, salud, desde nuestra guía de procedimiento, siempre protegiendo a los niños, eso fue principalmente los temas, lo que es situaciones de violencia, ausentismo, vulneración del derecho a la salud, regímenes de comunicación, averiguación de paradero, situaciones de violencia familiar, etc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tango tendrá su espacio en Maipú en concierto 2016. Néstor Rolán y Alberto Bianco se presentarán para deleitar al público tanguero. Este sábado 25 de julio de 2016 a las 21.30 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana con entrada libre y gratuita. Ángel Farías, director de actividades culturales, nos invita a esta noche imperdible. La idea es invitarlos a participar y seguir disfrutando del ciclo Maipú en concierto 2016, que realmente viene desde su comienzo con mucha convocatoria, gente que nos está acompañando, con distintos estilos de música, distintos intérpretes que vienen desfilando y van a seguir desfilando a lo largo del año y pasando por Maipú, por el Teatro de la Sociedad Italiana. Venimos de vivir una noche mágica con el folclore, con lo más nuestro, se puede decir, con la actuación de Enrique Espinosa, este cantor nacional que nos estuvo visitando. Y ahora llega el momento del tango, la música ciudadana, que sabemos que aquí en Maipú hay muchos intérpretes y gustosos de este estilo de música, así que va a ser un honor estar recibiendo este próximo sábado, sábado 25 de este mes de junio, a partir de las 21.30 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana. Vamos a estar recibiendo a Néstor Rolán y a Alberto Bianco, tanqueros que, bueno, que tienen historia, tienen un recorrido importante, vienen de distintas trayectorias, cada uno por su lado y en este caso ya hace un tiempo trabajando juntos por el tango y con el tango y de esta forma van a venir al Teatro de la Sociedad Italiana. Tienen mucha expectativa, al igual que todos nosotros, que lo vamos a estar recibiendo de la mejor manera. Así que la idea es invitarlos a participar 21.30 horas este próximo sábado 25 en el Teatro de la Sociedad Italiana, a disfrutar de los tangueros, de la música ciudadana, Alberto Bianco y Néstor Rolán. Circular responsablemente en la vía pública, respeta las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 25 de junio, Néstor Rolán y Alberto Bianco. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Policía Comunal del Partido de Maipú, 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú, estamos cerca suyo. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días. El Subsecretario de Servicios Públicos y Espacios Verde, Carlos Villalba, nos comenta sobre los trabajos que se están realizando para poner en valor el Prado Español. Nos reseña las obras que se realizaron en la Plaza de Sarmiento y la Ruta 2 y nos comenta sobre la poda de un antiguo pino seco ubicado en el preio del Palacio Municipal. Acá estamos en el Prado Español, una réplica de lo que eran los españoles antes en pleno centro de Vigitalia. Lo que se está haciendo hoy son trabajos de mantenimiento, reestructuración de los paredones como se va a ver. Y principalmente el espacio verde donde acá José María ha trabajado intensamente en el recondicionamiento de todos los árboles y lo que es arbusto. Se hicieron varios trabajos de reestructurar todas las plantas porque la mayoría estaban todas abandonadas, quebradas, rotas por el abandono de años del Prado. Y bueno, un día vino Carlos, tuvo la idea de decir si lo podíamos reestructurar de vuelta, darle vida. Y empezamos podando plantas, sacando todo lo seco, mucha gente que secó plantas que habían sido puestas hace años atrás. Y bueno, se cortó todo lo seco, todo lo viejo y empezamos de cero. Tratando de darle vida, color, algo diferente y jugando entre los dos para ver qué es lo que podemos poner, qué es lo que se puede hacer. Como ves, ahí se llenaron esos canteros que ahora van a ser canteritos, eso, antiguamente eran fuentes. Como era gastar dinero, poner un vidrio que vuelvan a romper, se decidió hacer canteros con especies que no den mucho trabajo, pero que den color un poco más, más debidas. Se podaron los buxus y vamos a ver las especies que podemos llegar a conseguir, que podemos encontrar. Y ahí jugamos, podemos poner algún fornion, algún ficus, algún ficus, digo, algún fornion, algún buxus, algún heliagnus. Veamos la variedad que podemos conseguir y podamos bien los buxus, los calistemon. Estaban muy abandonadas todas las coronas de novia, los heliagnus también estaban abandonados, quebrados, muchos chupones. Todo lo que es los laureles de adorno estaban todos rotos. Y bueno, tratamos de darle de vuelta una estructura y que se vea diferente, que se vea lindo cuando llegue la primavera, que tenga otro toque diferente todo lo que es este lugar, que es muy lindo. Es muy lindo en primavera venir y estar acá, es una armonía, es muy lindo. Vamos a reestructurar todo lo que es farolas. Las columnas ya están, como verás, están colocadas. Esto ya estuvo en el espacio. Lo que nosotros, alumbrado público, vamos a hacer es simplemente poner el equipo y darle funcionamiento para dar un poco más de luz a la noche, seguridad. Y bueno, y como decía acá José María, darle un poco de armonía con lo que son las plantas y lo que van a ser los canteros, con distintos colores, bueno, se pone en funcionamiento todo lo que es la parte lumínica. Los trabajos, bueno, se comenzaron la semana pasada, más o menos para el 9 de julio, que es una fecha clave. Estaríamos en condiciones de decir que, bueno, que se estaría terminando también esta parte de lo que es el Pado Español. Nosotros veníamos trabajando, como vos sabés, con el tema, el paseo subiado, requerrutador y sarmiento. Ahí también se hizo colocaciones de farolas, parte lumínica. También van bancos y, bueno, toda una ornamentación que va a ser él de la parte de los canteros y los pluviales. O sea, también está programado para esa fecha, que son fechas patria, fechas donde se congrega la gente y, bueno, donde queremos darle un toque distinto a lo que es los espacios, un estilo de lo que es el espacio verde. La semana pasada, con los agentes de prueba, con el Capataldo Suárez y los agentes que están a cargo de él, un trabajo de altura, muy riesgoso, muy meticuloso en hacerlo porque llevó varias horas. Bueno, la idea también en ese espacio era reprogramarlo, o sea, con él, con Aldo, que es encargado también de la poda y todos los espacios verdes que competen al área, que es uno de los capataces, y con José María, que está un poco encargado de lo que es planta y cuestiones ornamentales, ¿no? O sea, se va a armar un lindo espacio para que el palacio se vea en primavera de su edificio, se vea un color, se vea colorido, o sea, se vea distinto a lo que estaba. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!